hola hola gente estoy aquí con bestex o bestex ya tengo alrededor de 72 dólares ahí está marcado y arriba dice que tengo 72 dólares que lo que estoy haciendo yo en intercambios ya vemos que no hay de bitcoin adobe entonces no vale la pena hacer cambios en este momento ok lo único que hay son de otras monedas a bitcoin pero como la mayoría invierte solo en bitcoin solamente un cambio podrían hacer entonces no vale la pena yo me vengo aquí a créditos que lo que están haciendo y lo que hago es nada más buscar el más alto con el plazo más corto y le doy fondear o prestar escojo la cantidad completa y éxito en 10 horas voy a tener la ganancia listo nada más voy a dejar mi enlace de referido para que se registren y tengan un descuento en los retiros si no se registran con este enlace este el retiro va a ser de 10 dólares ok entonces tienen que tener cuidado con eso nada más a la hora de retirar verdad obviamente ahorita tengo cero porque los preste pero aquí está la comisión se ponen en modo escritorio para que la vean entonces aquí pueden ver que tengo la tarifa va a ser de estos 6 dólares y un poquito entonces para que sepan cuando van a hacer un retiro hacen un solo retiro de todo lo que ustedes quieran porque por cada retiro te va a cobrar esa misma tarifa si no se registran con este enlace pues les va a cobrar 10 dólares por el momento tengo 70 dólares comencé con 36 y ya en estos días voy a hacer un retiro para que vean que si está pagando la plataforma cripto inversiones en telegram y me pueden seguir en la descripción les voy a dejar el enlace de esta y otras plataformas que si me están pagando espero que se suscriban